Música Hermanos yo les bendiga, reciban un saludo muy grande de mi parte Estoy muy contento de poder compartir las noticias que han pasado en estos dos meses Primero que nada ya tengo casa, gracias a Dios Bueno es un departamento que estoy rentando muy cerca de los dos hospitales y también del albergue La otra noticia es que ya abrimos el albergue El albergue es para embarazadas, niños desnutridos Y actualmente estamos trabajando con los dos hospitales principales de ginecología y el hospital general de Cotemoc También tenemos la asociación civil que desde el mes de septiembre quedé como director operativo Entonces eso quiere decir que todas las responsabilidades están quedando sobre mí, todas las decisiones Por favor, entonces mucho sus oraciones Estamos fortaleciendo, estamos metiendo proyectos, estamos haciendo un trabajo un poquito más multidisciplinario Para hacer todo más grande Entonces requiero mucho sus oraciones por sabiduría, por dirección Y que Dios siga estableciendo la visión que ha puesto en el equipo Tarahumara Y en mi vida también Los quiero mucho, un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!